¿Qué tal amigos de Estudio B y de Sin Embargo? Les agradecemos muchísimo que nos acompañen en este maratón de puntos y comas. Información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Jorge Álvarez Maynes, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, creció en el transcurso de los tres debates presidenciales. Aumentó su porcentaje de apoyo, mientras que Xochitl Galvez se quedó estancada. En la cumbre, sin riesgos, muy calmadamente, sigue Claudia Sheyban, la candidata de Morena. Por cierto, hablando de la candidata presidencial de Morena, aparece muy fuerte en el segmento de jóvenes de entre 18 y 29 años de edad. Esto es lo que refleja una encuesta de Consulta Mitowski que registra que el 61% de esos jóvenes de entre 18 y 29 años de edad votarían por la candidata de Morena. La región sureste del país es el granero de votos de la república, es donde la gente tiene más disposición para participar en los comicios y es el principal granero de votos de la república, y para desgracia de la oposición, es donde también es más fuerte el partido Morena. Mientras tanto, habría que reflexionar en lo siguiente. En los 10 estados que tienen más población en el país se concentra el 60% de los distritos electorales de mayoría relativa. Siete de esos estados son gobernados por el partido Guinda, y eso influirá de manera determinante también para el reparto de los diputados de representación proporcional, conocidos también como plurinominales. De todos estos temas hablaremos con ustedes en este maratón de puntos y comas. Les agradecemos su compañía y ojalá que la información les resulte interesante y sobre todo muy útil. ¿Qué tal amigos de puntos y comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Hace, cuando empezamos puntos y comas hace casi un año, parecía algo tan remoto, tan remoto, y sin embargo estamos a 12 días de que se lleven a cabo las elecciones del domingo 2 de junio. O sea, se fue el tiempo rapidísimo, hubo tanta información que verdaderamente se nos fue el tiempo como un suspiro, pero todavía falta la parte más interesante, el cierre de todo el proceso electoral, y esto terminará hasta que concluyan las campañas el miércoles 29 de mayo. La semana próxima, sí, más o menos. La semana próxima terminan las campañas el 29 de mayo. Bueno, pues lo que podemos concluir después de que se llevaron a cabo los tres debates es que Jorge Álvarez Maínez, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, es quien mejor aprovechó los tres debates entre candidatos presidenciales, pues al involucrarse en la contienda como aspirante oficial a partir del miércoles 10 de enero del 2024, empezó con un respaldo muy modesto de apenas el 6%, y en la tercera semana de mayo ya tiene registros que van de 10 a 13% indistintamente según se trate de la encuesta o de la agregadora de encuestas que haga la ponderación del promedio y de los porcentajes que trae el candidato de MC, de tal forma que se ha convertido en la principal amenaza para la banderada de la coalición opositora PAN-PRI-PRD Xochitl Galvez Ruiz, a quien podría quitarle puntos importantísimos cuando estamos escasos 12 días de la jornada electoral del domingo 2 de junio del 2024. Eso explica ese afán desmesurado y en momentos hasta burdo y grosero del dirigente nacional del PRI, que de una manera muy poco inteligente, y muy áspera pretendía convencer a Jorge Álvarez Maínez para que declinara en favor de Xochitl Galvez. Bueno, pues resulta que el primer debate entre aspirantes presidenciales, usted lo recuerda, se realizó el domingo 7 de abril. El segundo debate fue el domingo 28 de abril y el tercero este domingo 19 de mayo. Luego de esta contienda, encuestas publicadas entre el domingo 19 y el lunes 20 de mayo, entre ayer y hoy, que midieron el impacto del tercer debate presidencial entre los potenciales votantes y preguntaron a la gente a quién habían visto ganar en esta contienda retórica, 10 de 11 ejercicios demoscópicos observados le dieron la victoria a la candidata de la coalición Morena-PT-Partido Verde Ecologista, y solamente uno, un ejercicio demoscópico, una encuesta, vio ganar a Xochitl Galvez. Pero Claudia Sheibann, en 11 encuestas que revisamos, donde se evaluó el desempeño de las candidatas y el candidato presidencial, en 10 de 11 encuestas ganó Claudia Sheibann Pardo. Pero lo notable en estas encuestas que revisamos es que en tres de esas 11 encuestas, quien se posicionó en segundo lugar como potencial ganador del debate, aunque no alcanzó a superar a Claudia Sheibann, pero Jorge Álvaro Esmaínez aparece en tres de estos 11 ejercicios demoscópicos como segundo lugar por encima de Xochitl Galvez, con un mejor desempeño a juicio de las personas que fueron encuestadas. En la encuesta publicada este lunes 20 de mayo del 2024, elaborada por la consultora ENCOL para el periódico español El País y para Grupo W Radio, se describe la aprobación ascendente que tuvo Álvaro Esmaínez en los tres debates presidenciales. El 7 de abril quedó en tercer lugar con 10% de respaldo. El 28 de abril incrementó su aprobación a un 14% y ya este domingo 19 de mayo lo vio como ganador del debate el 18% de las personas que observaron este ejercicio retórico. Ahí vemos la primera lámina de la encuesta de ENCOL para el País y para W Radio, donde el 49% de las personas entrevistadas. Esto por razones del horario y del momento en que se realice el debate, es una encuesta realizada de manera telefónica. Pero en esta encuesta, Claudia Sheyván Pardo aparece con un 49% de aprobación como la candidata que ganó el debate. En segundo lugar aparece Xochitl Galvez con el 26%, pero fíjense ustedes qué brincote. Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano aparece con el 18% de respaldo de las personas que vieron el debate y que dicen, pues nosotros vimos ganar el debate al candidato de MC. Y en la siguiente diapositiva de esta misma encuesta de ENCOL, en la número 5, vemos el desempeño que los tres candidatos tuvieron en los tres debates. El primero, se lo acabamos de comentar, fue el 7 de abril, el segundo debate el 28 de abril y el tercer debate el 19 de mayo. Pero en la parte de abajo vea usted cómo empieza Álvarez Maínez con un 10% el 7 de abril, sube al 14% el 28 de abril y termina en 18% el 19 de mayo. ¿Esto qué significa? Bueno, que hubo más personas que vieron el debate que se estuvieron fijando en el desempeño de Jorge Álvarez Maínez y que consideraron que Jorge Álvarez Maínez había tenido un desempeño relevante. Si usted ve, por ejemplo, Xochitl tuvo el 25% de respaldo el 7 de abril, el 27% el 28 de abril y baja a 26% el 19 de mayo. En tanto que Claudia Shevan, si usted observa la primera parte de la gráfica en la parte superior, ella sacó 46 el 7 de abril, 46 el 28 de abril y subió a 49% de personas que la vieron ganar el debate en la tercera aparición el 19 de mayo del 2024. Pero aquí vemos con mucha claridad cómo Jorge Álvarez Maínez aprovechó mejor su tiempo, aprovechó mejor su posición y del 10% de personas que lo vieron ganar el 7 de abril llegó a 18% el 19 de mayo. Por supuesto, en este esquema de crecimiento de Jorge Álvarez, pues no representa ningún peligro ni remoto para Claudia Shevan, pero cuidado porque sí podría arrebatarle 3, 4, 5 puntos a Xochitl Galvez y de esa manera en algún momento llegar a 15 o 16% de apoyo en las boletas el día de la elección. Pero por otra parte, en la encuesta publicada este lunes 20 de mayo del 2024 por la consultora Mendoza Blanco y Asociados y que se publicó en el periódico Capitalismo El Universal, el 29% de las personas que vieron el debate reconocen que cambió su intención de voto. De ese universo de potenciales votantes que cambiarían sus preferencias, por supuesto la parte mayor de los que dicen, pues sí voy a cambiar mi voto por Claudia Shevan, el porcentaje de personas que cambiarían su voto a Claudia Shevan son el 45.6%. El 31.1% cambiaría su voto en favor de Xochitl, pero también vemos el mismo fenómeno de crecimiento de Álvarez Maynes. El 19.1% dice que cambiaría su voto en favor de Jorge Álvarez Maynes. No sabemos si son votos que estaban, digamos, en ese segmento de los que no se declararon, de los que no declararon o en qué medida ese incremento en los votos potenciales que tendría Álvarez Maynes serían una merma directa de Xochitl o le alcanzaría a mermar algunos puntitos a Claudia Shevan. Pero lo que es claro es que Álvarez Maynes ya se convirtió en un problema y en un dolor de cabeza para Xochitl Galvez. Si nos regresamos una diapositiva, Luis, a la número siete, aquí vemos en la diapositiva número siete de esta encuesta de Mendoza Blanco y Asociados, vemos cómo Claudia Shevan fue considerada ganadora por el 53.4%, el 35.5% dijo que ganó Xochitl y el 9.8% vio ganar a Jorge Álvarez Maynes. Pero lo que le vamos a presentar enseguida también es muy, pero muy interesante. Para que vea usted cómo hay una línea de coincidencia entre la mayoría de las encuestadoras con respecto a ciertos temas. La plataforma agregadora de encuestas que se conoce como Pulse.mx publica una recopilación de nueve ejercicios demoscópicos que miden el impacto del tercer debate entre los ciudadanos que vieron esta confrontación retórica. En ocho de estos ejercicios la ganadora es Claudia Shevan y solo en uno le atribuyen la victoria a Xochitl Galvez y ahorita va usted a ver cuál es la consultora que le atribuye el triunfo a Xochitl Galvez en el debate. Aquí lo tenemos en pantalla, mire. Por ejemplo, T-Research International le da 55.6% a Claudia Shevan como ganadora. Otra encuestadora que se llama Gobernarte le da 51.2%. Áreas consultores que hacen encuestas en Facebook le da el 47%. Pero miren ustedes, Massive Caller es la única que ve ganadora Xochitl en el debate con el 53% sobre el 38% de Claudia Shevan. Pero también vea usted aquí dos datos muy interesantes. En la encuesta de Gobernarte, quien queda en segundo lugar con mucha claridad es Jorge Álvarez Maynes con el 23.5% y en la encuesta de áreas consultores quien queda en segundo lugar también es Jorge Álvarez Maynes con el 24%. Luego en la siguiente diapositiva, la número 11, vemos otras cinco encuestas. En todas, Electoralia, CI Research, Factométrica, Algoritmo y Demoscopia Digital. En todas, en todas gana Claudia Shevan un poco apretadón en la encuesta de algoritmo que le da 39.2% a Claudia y el 37% a Xochitl Galvez. Pero aquí también vemos otro dato en el caso de Demoscopia Digital. Jorge Álvarez Maynes se queda muy cerca de Xochitl. El 19.4% de los ciudadanos lo vieron como ganador del debate a dos puntitos de Xochitl Galvez que quedó en segundo lugar después de que la mayoría, el 59.4% dijo no. La doctora Claudia Shevan fue la ganadora. Y bueno, lo importante es que aquí vemos de manera gráfica y muy ilustrativa como lo vimos en la primera encuesta de Encol y como lo vimos en la encuesta de Mendoza Blanco y ahora en por lo menos cuatro de estas nueve encuestas que compendia Pulse.mx y las pondera y hace los porcentajes que usted está viendo, vemos algo muy importante, que sí es real que Jorge Álvarez Maynes aprovechó muy bien su participación en los debates y que eso le ganó algunos puntos en la valoración de las personas que vieron los debates y que consideraron que él pudo haber ganado, pero también es muy probable que le aumente su porcentaje de votos en la medida en que puede haber más personas que lo apoyen. La duda aquí es quién va a sufrir la merma principal cuando Jorge Álvarez Maynes crezca de los porcentajes que tiene hasta el momento. Si nos vamos, Luis, a la diapositiva número 15 vamos a ver con toda claridad cuatro ejercicios de plataformas digitales agregadoras de encuesta. Esto es muy simple, son plataformas en donde un equipo de personas especializadas en endemoscopía y en estadística van sumando las encuestas que se van publicando, cada uno de estos cuatro sitios escoge las encuestas que consideran más serias o más importantes y las va agregando y va elaborando un proyecto. Digo, perdón, va elaborando un promedio de las encuestas que va agregando. Usted ve, por ejemplo, que el Colegio de Especialistas en demoscopía y encuestas hoy actualiza sus porcentajes y le atribuye 33.2% a Xochitl, le da 57.7% a Claudia Sheivan Pardo y un 9.1% a Jorge Álvarez Maynes. Son ponderaciones que el Colegio de Especialistas hace con respecto a determinadas encuestas que ellos escogen como razonablemente más confiables o mejor elaboradas. Pero, por su parte, Oráculos hace un ejercicio parecido y ellos le atribuyen 34% a Xochitl, le dan un 56% a Claudia Sheivan y un 10% a Jorge Álvarez Maynes. Luego, la plataforma Bloomberg es una plataforma agregadora de encuestas, le da 30% a Xochitl Galvez, un 57% a Claudia Sheivan Pardo y un 13% a Jorge Álvarez Maynes. Vale la pena decirle a usted que en los comicios de hace seis años, los del 2018, la plataforma agregadora de encuestas Bloomberg fue la que más se aproximó en sus ponderaciones y en sus promedios al resultado oficial de la contienda que ganó Andrés Manuel López Obrador. Y finalmente, en la parte de abajo, vemos a la encuesta de encuestas de expansión política, que es una publicación especializada en cuestiones de finanzas y negocios, en donde ellos también le dan el 34% a Xochitl Galvez en promedio, el 55% a Claudia Sheivan y el 9% a Jorge Álvarez Maynes. Si ustedes se fijan, los porcentajes que manejan Oráculos y la encuesta de encuestas de expansión política son muy, muy parecidos. 10 y 9%, 56 y 55% y 34% exacto para Xochitl Galvez. Es importante llevar este registro. ¿Por qué? Porque dentro de una semana o dentro de 10 días, estamos a 20, dentro de 9 días, el miércoles 29 de mayo, cuando terminan las campañas, podemos hacer un balance de estas ponderaciones de encuestas y llegar a la conclusión final antes de que entremos en la veda electoral de tres días de silencio hasta el día de los comicios, el domingo 2 de junio. Pero si tenemos este antecedente, sabremos con mucha claridad quiénes fueron los más acertados en las proyecciones que hicieron. Y mire, con respecto a lo del crecimiento de Jorge Álvarez Maynes, hay dos cosas importantes que podemos comentar con ustedes. La agregadora de encuestas Oráculos, en enero del 2024, le daba a Jorge Álvarez Maynes un 6% de respaldo de votos entre las personas que van a acudir el 2 de junio a las casillas. En el mes de abril, Jorge Álvarez Maynes aumentó de 6 a 8% su respaldo electoral. Y en mayo, Jorge Álvarez Maynes llega a 10%, es decir, no dejó de subir 6% en enero, 8% en abril y 10% en mayo. Y si vemos el caso particular del barómetro electoral de Bloomberg, también es muy interesante reseñar que Jorge Álvarez Maynes registró un respaldo de votos potenciales del 6% en enero, subió a 6.7% en abril, pero en mayo pegó un brincote y de 6.7% Jorge Álvarez Maynes subió su promedio a 13%. Es decir, Jorge Álvarez Maynes ha tenido un crecimiento modesto, pero consistente desde el mes de enero hasta el mes de mayo, y vea usted, de 6 puntos subía a 13, entre enero y mayo sube, en este caso, 7 puntos. Y 7 puntos ya en el cierre de una contienda electoral son muchísimos puntos porque a alguien le van a hacer falta. Y con esto terminamos hoy este ejercicio de puntos y comas, información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Por aquí nos encontraremos mañana. ¿Qué tal amigos de puntos y comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Y fíjense ustedes, ya nada más faltan 11 días, 11 días para que estemos en plena jornada electoral. Y como muchos de los asuntos finos de las encuestas y las proyecciones que se hacen para los comicios están en los detalles, hoy les voy a compartir una información que tiene que ver justamente con los detalles, esos detalles singulares que pueden hacer la diferencia entre el triunfo y la derrota de alguno de los candidatos. En los segmentos de edad, en los segmentos de edad de jóvenes de entre 18 y 29 años, que representa según la lista nominal de electores que se usará en los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Más de 26 millones de votos potenciales es donde tiene mayor fuerza electoral Claudia Sheyván Pardo, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia. A diferencia de lo que muchos podrían pensar, de que ese es un segmento particularmente apático, es probable que no tenga, digamos, los porcentajes más altos de votación, aunque esa tendencia puede cambiar en cualquier momento, después de ver cómo un segmento importante de los jóvenes se muestra interesado en lo que va a pasar en los comicios del domingo 2 de junio. Pero en ese segmento, que representa 26 millones de jóvenes entre los 18 y los 29 años de edad, en ese segmento la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, es la que manda, pero además con un porcentaje muy alto. Rescatamos un dato de la más reciente encuesta publicada por Consulta Mitowski, el pasado miércoles 24 de abril, y en donde la candidata de la coalición formada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, registra una preferencia del 61.1% en esos segmentos de edad. Y lo rescatamos por una razón, para también hacerle una descripción de cómo está integrado por segmentos de edad la lista nominal que vamos a usar en los comicios del domingo 2 de junio. Pero tomando ese dato de la más reciente encuesta de Mitowski y los datos de la lista nominal, podemos decir que el 61.1% de los jóvenes entre 18 y 29 años estarían muy dispuestos a votar por Claudia Sheba. Claudia también domina en los segmentos de edad comprendidos entre los 31 y los 49 años, que según la lista nominal de electores, representarían más de 38 millones de votos. 38 millones de votos hay en los segmentos de edad de las personas que tienen entre 31 y 49 años. Y también tendría una ventaja cómoda Claudia Sheba en los segmentos de ciudadanos de 50 años de edad y mayores que representarían 34 millones de sufragios posibles de una lista nominal que hasta el cierre del padrón electoral, el miércoles 27 de marzo del 2024, tenía 98 millones 409 mil 61 potenciales sufragantes registrados. Esta lista nominal del miércoles 27 de marzo del 2024 fue la lista en donde el INE cerró el padrón electoral, es decir, ya no se aceptaron nuevas solicitudes de personas que quisieran una credencial de elector nueva o darse de alta en el padrón electoral para después de recibir su credencial incorporarse a la lista nominal de electores. A partir del 27 se cerró el padrón electoral, ya no hubo inscripciones nuevas de potenciales votantes ni se aceptaron solicitudes de nuevas credenciales con la idea de que con base en esa lista nominal del 27 de marzo se empezarán a preparar toda la papelería y todos los instrumentos de carácter documental que se van a utilizar en los comisiones del domingo 2 de junio. Por eso es importante esa lista nominal. Y vea usted, padrón electoral 98 millones 552 mil 708 personas. Esas personas están inscritas en el padrón electoral, pero de esos 98 millones 552 mil personas, solamente 98 millones 409 mil 61 personas tenían credencial de elector en la mano cuando se cerró el padrón electoral el pasado 27 de marzo del 2024. Y si vemos la diapositiva número 3 que está en pantalla, ustedes verán ahí detalles interesantes. La segmentación la hice con base en la segmentación que hace Consulta Mitowski cuando divide los potenciales votantes en tres grandes grupos de edad. No necesariamente es la forma más ortodoxa como se divide la lista nominal, pero para tener una referencia concreta con base en las proyecciones que hace la encuesta de Mitowski, dividimos los segmentos de edad en esta lista nominal. Usted puede ver, por ejemplo, que si nos vamos, Luis, a la número 4, porque empezamos al revés, en la lista nominal, en la diapositiva 4 vemos que en la lista nominal, entre jóvenes de 18 a 29 años de edad, están inscritos 26 millones 35 mil 938 muchachos. Ellos representan el 26.41% de la lista nominal de todo el país. Y usted puede ver en lo que, en la imagen que tenemos en pantalla, que hay dos, tres segmentos muy poderosos. El segmento de jóvenes de 20 a 24 años, que representa más de 11 millones de votos potenciales. El segmento de jóvenes de 25 a 29 años, que representa más de 11 millones también. Y el segmento de jóvenes de 30 a 34 años de edad, que representa 10 millones 772 mil votos. Entonces, si sumamos de 18, el segmento de 18 a 29 años, vemos que representa 26 millones. Si después nos vamos a sumar los segmentos de 30 años de edad, de 30 años para arriba, de 30 hasta 49 años, como lo segmenta Mitowski en su encuesta, nos damos cuenta en la diapositiva número 3, nos regresamos una. En la diapositiva número 3 vemos que los adultos de 30 a 49 años de edad representan 38 millones 566 mil 389 votantes potenciales, que son el 39.18 por ciento de la lista nominal de electores. Y luego vemos el último segmento de población de 50 años y mayores, que representan 33 millones 806 mil 934 votantes potenciales, para un porcentaje del 34.35 por ciento de toda la lista nominal del país. Esos son los ciudadanos que ya están inscritos, son los ciudadanos que podrían participar en los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Y vemos en la diapositiva número 6, algo que ya hemos comentado en muchas ocasiones, que finalmente las mujeres representan tres puntos, casi cuatro puntos porcentuales más que los varones, porque tienen una representatividad de 51.96 por ciento en la lista nominal de electores contra el 48 por ciento de los varones. Y las cifras, como le decíamos a usted, corresponden al corte del 27 de marzo del 2024, cuando se cerró el padrón electoral. Luego, en el segmento de jóvenes de 18 a 29 años, la encuesta de consulta Mitowski, la vamos a ver enseguida, vámonos a la diapositiva número 8. Vea usted qué números tan interesantes, porque lo interesante aquí es cómo la encuestadora segmenta por grupos de edad. Y vemos algo muy interesante. Vea usted en estas dos gráficas. La de la izquierda corresponde al mes de marzo del 2024 y la de la derecha corresponde al mes de abril del 2024. Estamos en el segmento de jóvenes de 18 a 30 años de edad. Y vea usted, Claudia Shevan en el mes de marzo tiene 61.6 por ciento en este segmento que se considera el más difícil, porque se tiene la presunción de que es más apático y menos participativo. Sin embargo, es sorprendente que es en este segmento de edad de 18 a 30 años, donde Claudia Shevan Pardo tiene el porcentaje de apoyo más alto, como vamos a ver comparándolo con los otros dos, con las otras dos gráficas. Vea usted, en el mes de marzo Claudia Shevan tenía 61.6 por ciento y en el mes de abril tiene 61.1 por ciento. Pierde ahí, digamos, cinco décimas. Pero vea lo que sucede con el voto de Xochitl Galvez en este segmento de jóvenes de 18 a 30 años. En el mes de marzo tenía Xochitl 20.2 por ciento y se le cae la votación potencial en este segmento de 20.2 a 16.6 entre marzo y abril. Y hay otro dato muy interesante también aquí en estas dos gráficas. Vea usted que en marzo, Jorge Álvarez Maínez tenía el 4.4 por ciento, en tanto que en el mes de abril llega a 10.4 por ciento en este segmento de jóvenes de 18 a 30 años. Y hay otra observación importante que hacer. Claudia Shevan prácticamente no pierde, no pierde votos potenciales ni influencia en este segmento entre marzo y abril, pero Xochitl Galvez sí sufre una merma considerable de más de cuatro puntos y Jorge Álvarez Maínez sube de cuatro a diez puntos. Es decir, sube seis puntos que en cierta medida es una merma directa en la influencia que Xochitl Galvez tenía en marzo en este segmento de 18 a 30 años de edad y que disminuye en el mes de abril. Y si nos vamos a la diapositiva número 10, vamos a ver otros datos también muy interesantes. Esta diapositiva número 10 nos ofrece la perspectiva de el segmento de edad de personas de 31 a 49 años. Así lo segmentó Mitowski. Y este segmento de personas de 30 a 49 años, ya le decíamos a usted, que representa 38 millones 566 mil 389 votantes potenciales, el 39.18 por ciento de toda la lista nominal. Aquí hay también un fenómeno interesante. Por ejemplo, Claudia Shevan tenía 46.6 en marzo y sube a 48.1 en abril, es decir, gana un par de puntitos. En este segmento de personas de 31 a 49 años, Xochitl Galvez nuevamente de 35.4 por ciento en el mes de marzo baja a 27.4 por ciento en el mes de abril. Y nuevamente el mismo fenómeno. En tanto que Jorge Álvarez Maínez tenía en marzo en este segmento de edad 5.9 por ciento, sube a 11.4 por ciento en el mes de abril. Es decir, hay una merma en la votación potencial de Xochitl y esa merma la aprovecha Álvarez Maínez que sube su porcentaje de votación potencial en este segmento de ciudadanos de 31 a 49 años de edad. Y finalmente vamos a la diapositiva número 12 en donde vemos un fenómeno diferente. Este es el único segmento de edad donde Xochitl tiene un ligero repunte, pero ese ligero repunte no significa una merma en contra de la votación potencial de apoyo a Claudia Shevan, por lo que vamos a ver enseguida. Por ejemplo, en el mes de marzo en este segmento de personas de 50 años y mayores, en marzo Claudia Shevan tenía 46.7 en este registro de Mitowski y sube de 46 a 47.9 por ciento. Es decir, sube poco, pero no tiene merma. Xochitl Galvez tiene 27.7 por ciento en el mes de marzo y sube a 33.9 por ciento en el mes de abril. Sin embargo, Jorge Álvarez Maínez no tiene la misma potencia en este segmento de edad porque en marzo tiene 3.9 por ciento y en abril llega apenas a 5.8 por ciento. ¿Qué es lo que nos muestran estas tres gráficas de la encuesta de Mitowski publicada el 24 de abril por el periódico El Economista? Lo que nos muestran es que segmentado la lista nominal en tres grandes grupos de edad, en los tres grupos domina Claudia Shevan. Pero lo más notable a mi juicio es que en el segmento de personas más jóvenes es donde Claudia Shevan tiene su porcentaje más alto de apoyo. Y otra cosa importante, en dos de estos tres grandes bloques de votantes potenciales, en dos de estos tres bloques, Álvarez Maínez le merma la votación a Xochitl Galvez. Está muy, muy, muy lejos Álvarez Maínez de poner en riesgo el triunfo de Claudia Shevan. Pero lo que sí hemos visto, como lo vimos en el trans, ayer y lo vemos hoy, es que Álvarez Maínez sí amenaza con mermar la votación de Xochitl Galvez dos, tres, cuatro, cinco puntos desde ahora hasta el día de las elecciones. Faltan solamente once días y todavía puede suceder que la votación potencial de Xochitl sufra una merma y que eso amplíe la diferencia con la que pudiera ganar Claudia Shevan Pardo. Y ya nada más como complemento con respecto a la lista nominal de electores que vemos en la página 14. En la lista nominal de electores ya esta es una lista consolidada, ya son números prácticamente definitivos para ir a los comicios del domingo 2 de junio. Aquí vemos, por ejemplo, en la diapositiva 14, que el estado de Chiapas es el octavo estado más importante de la república en razón de los votos potenciales que tiene, cuatro millones cuatro mil setecientos setenta y cuatro votos. Pero si vamos a la diapositiva 15, vemos que el estado de México sigue siendo el campeón en votos potenciales porque tiene una lista nominal de trece millones treinta y seis mil novecientos sesenta y cuatro ciudadanos inscritos. En segundo lugar, vemos ahí a la Ciudad de México con siete millones novecientos treinta y dos mil novecientos cincuenta y un votantes potenciales y también vemos a Jalisco en tercer lugar con seis millones seiscientos veintisiete mil quinientos treinta y ocho votos potenciales. Si le damos vuelta a la página, Luis, y vemos la diapositiva 16, ahí vemos que el estado de Puebla aparece en quinto lugar con cuatro millones novecientos ochenta y dos mil cuatrocientos votos. Y en la diapositiva número diecisiete vemos al estado de Veracruz, que es el estado número cuatro o el cuarto estado más importante por el número de votantes que tiene. Tiene seis millones ochenta y dos mil quinientos veintisiete votantes potenciales. Por lo tanto, el estado más fuerte de la república es Estado de México. El segundo estado más poderoso es la Ciudad de México. El tercero es Jalisco, el cuarto es el estado de Veracruz, el quinto es el estado de Puebla, el sexto es Guanajuato, y el séptimo es el estado de Nuevo León. Nada más por mencionar a aquellos estados que tienen más de cuatro millones de votantes potenciales. Y con esto concluimos hoy puntos y comas. Gracias por acompañarnos. Siempre es un placer servirles. Mañana por aquí nos veremos. ¿Qué tal amigos de puntos y comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del domingo dos de junio del dos mil veinticuatro. Bueno, ustedes saben que en este momento faltan exactamente diez días para la jornada electoral. Diez días para la jornada electoral. Pero si nos focalizamos en la terminación de las campañas, falta exactamente una semana para que terminen las campañas. Todas las campañas está programado que terminen el miércoles veintinueve de mayo. El miércoles veintinueve de mayo terminan las campañas jueves, viernes, sábado. No se permite hacer propaganda de ninguna naturaleza con respecto a algún partido, coalición o candidato. Y el domingo tempranito a las ocho de la mañana todos vamos a las urnas porque inicia la jornada que define el destino del país por los siguientes seis años. Y en esa cuenta regresiva que avanza inmesorablemente, porque estamos a sólo diez días de los comicios del domingo dos de junio, hay todavía tiempo suficiente para que los ciudadanos se preparen en dos aspectos que me parecen fundamentales. Uno, verificar con la debida anticipación la ubicación de la casilla en la cual tendrán que emitir su sufragio las personas con sus familias o con sus parejas o con sus hijos o con sus nietos, con base en la credencial de elector vigente, el domicilio que tienen. En la credencial hay una indicación de la sección electoral a la que pertenece cada ciudadano y con base en ello las personas pueden verificar dónde les va a tocar votar. Faltan diez días para las votaciones, no hay que dejarlo para la última hora, hay que prepararse con tiempo. Incluso es dominguito, puede salir temprano, puede ir a desayunar por ahí a algún lugar que le guste, donde se coma rico. Luego va y vota tranquilamente y le dedica unas horas más a la familia o los amigos. Y después hay otro asunto que es importantísimo que todos hagamos. El segundo punto, debemos escudriñar en el amplísimo universo de las redes sociales y de los buscadores universales de internet a través de fuentes informativas razonablemente confiables, cuál es el perfil de los candidatos por los cuales podríamos emitir nuestros votos. Y se lo digo desde ahora cuando faltan diez días para la elección, porque con toda tranquilidad se puede usted meter a cualquier buscador de internet y preguntarle, usando el nombre del candidato que corresponda, qué información existe sobre esta persona, sobre sus antecedentes. Con suerte y se encuentra usted por ahí su red social de X, Twitter, o se encuentra alguna red social de Facebook donde esté su candidato, o lo encuentra en TikTok. Pero lo importante es que tiene todavía usted diez días para tratar de escudriñar en el amplísimo universo de las redes sociales y de internet cuáles son las características del candidato por el cual usted podría votar, bien sea en su distrito. Usted debe de tener más o menos una idea clara de cuál es su distrito, del municipio donde usted vive, si va a haber elección de alcalde, del diputado federal que está contendiendo en el distrito donde usted vive, y si es una de las nueve entidades donde habrá elección de gobernador, pues echarle una observadita detallada a los candidatos, y desde luego también en el estado donde usted radique se tendrá que votar por senadores de la república, y también no está por demás que usted le dé una revisadita a través de internet al perfil, a los antecedentes que tengan esos que dicen que van a representar el interés del pueblo, y que dicen que usted puede confiar en ellos. No lo tome tan a la ligera, tenemos todavía todos diez días, primero, para investigar quién es el candidato a diputado por nuestro distrito, diputado local y diputado federal. investigar quién es el candidato al Senado que pretende representarnos, o los que pretenden representarnos, y de esa manera hacerles una búsqueda detallada en internet para tener más elementos de juicio y saber si esos presuntos servidores que dicen que se comprometen con el pueblo merecen nuestra confianza, y sobre todo, si merecen nuestro voto. Estamos a siete días de que terminen las campañas, estamos a diez días de que de la cita para acudir a las urnas el domingo 2 de junio. Por ejemplo, usted puede hacer búsquedas simples, los ciudadanos podrían conocer a través de una búsqueda simple los antecedentes de formación académica, de experiencia en alguna actividad productiva, porque de repente hay por ahí políticos que andan buscando el voto, y les hace usted una búsqueda a qué se han dedicado, y se va a dar cuenta que han vivido del dinero del erario de toda la vida, que han sido burócratas toda su vida, y que hay muchos de ellos que nunca han sabido ganarse la vida de manera decente en una actividad productiva, más que en la grilla y en la política. Entonces, eso también es muy importante que usted lo analice y lo razone. La experiencia de los candidatos en alguna actividad productiva, su participación en alguna función de gobierno o gremial, su buena o mala fama pública, y las propuestas que han formulado a lo largo de los más recientes meses cuando han estado en campaña. Hay tiempo suficiente para que los ciudadanos investiguen exactamente quién es el candidato a diputado local o diputado federal por el distrito en que viven, quienes son los candidatos al Senado de la República por su entidad federativa, quienes aspiran a administrar su municipio de residencia en caso de que vaya a haber elección municipal, y por supuesto, la dimensión moral y ética de quienes pretenden llegar a la gubernatura o a la jefatura de gobierno, si son personas serias, si son personas recomendables, si son personas que han sido generosas y que se han conmovido por el dolor, la miseria, la marginación de la gente, si son personas que han defendido causas nobles y causas importantes para la sociedad, o si de repente descubre usted que es un sujeto mezquino y egoísta, cínico y además desvergonzado, que lo único que quiere es medrar con los presupuestos públicos a costa del dinero que el pueblo aporta para el sostenimiento de la administración pública. Todo, todo está al alcance de los ciudadanos a través de redes sociales y fuentes oficiales, utilizando páginas de transparencia o bancos de datos de algunos medios de comunicación. Por ejemplo, si algún funcionario quiere reelegirse, la gente podría hacer búsquedas en internet para saber si durante su desempeño cumplió con sus deberes, si presentó algunas iniciativas interesantes en caso de que haya sido legislador o alguna iniciativa importante para beneficio de la comunidad, si fue honrado, honesto y si sirvió de manera leal a los ciudadanos que le dieron su voto en los comicios anteriores. Todo esto lo podemos hacer todos, según corresponda al Estado, al municipio o al distrito electoral en el que estemos viviendo. Todo esto lo podemos hacer y prepararnos de aquí a diez días para llegar con mucha claridad a las urnas y votar de la mejor manera posible, pensando en algo que es fundamental, que los servidores públicos deben estar comprometidos en servir a la mayoría del pueblo, que la causa de un servidor público es atender al pueblo, ser atento, ser puntual en el cumplimiento de sus responsabilidades y de sus deberes y defender por encima de todos los intereses comunitarios, los intereses de la gente. Y además, si hubiese que poner énfasis en algo, los presuntos servidores públicos deben poner énfasis en hacer su trabajo de tal manera que aporte beneficios a la mayoría de la gente que necesita que ellos, como representantes populares, cumplan con el deber de procurar que se vayan generando condiciones para que la gente pueda aspirar a ser feliz. La máxima responsabilidad del gobierno y de quienes tienen alguna responsabilidad en el gobierno es procurar y crear condiciones para que el pueblo pueda aspirar a ser feliz. Y bueno, las personas pueden hacer búsquedas siempre sobre los personajes que pretenden servirle al pueblo. Ya ven que dicen, yo vengo humildemente a ofrecerle a usted que si me da su voto, le voy a servir leal y honradamente. No se las crea todas ni se las compre de entrada. Mejor hágale una búsqueda en redes, en internet, y con eso ya tendrá usted elementos para saber quién es una persona confiable o razonablemente confiable y quién es no. Mire usted, en la diapositiva número 5 vemos algo que es importante. Se va a competir en todo el país por veinte mil setecientos ocho cargos de representación popular. Seiscientos veintinueve cargos serán en la elección federal, en donde votaremos por presidente de la república, por quinientos diputados federales y por ciento veintiocho senadores de la república. En la diapositiva número 6 vemos, por otra parte, cuántos cargos estarán en juego en estos comicios concurrentes en todo el país, porque en las elecciones locales vamos a votar por veinte mil setenta y nueve cargos. Hay una contienda por la jefatura del gobierno de la Ciudad de México y hay además una contienda por ocho gubernaturas. También vamos a votar por mil noventa y ocho diputados locales, mil ochocientos dos presidentes municipales, cuatrocientos treinta y un cargos auxiliares, mil novecientas setenta y cinco sindicaturas y catorce mil setecientas sesenta y cuatro regidurías. Son las elecciones más grandes en la historia del país por una razón comprensible, porque la mayoría de los estados se ha procurado que los procesos electorales estatales coincidan con los procesos federales para tratar de que todo se haga en una sola jornada y dentro de un mismo paquete. Y además van a ser las más grandes por otra razón muy explicable. En los comicios de hace seis años había ochenta y nueve millones de potenciales votantes, ochenta y nueve. En estos comicios vamos a ir a las urnas noventa y ocho millones de electores, es decir, nueve millones más de personas en seis años del dos mil dieciocho a dos mil veinticuatro. Hay un incremento de más de nueve millones de votantes en la lista nominal y por tal razón, tanto en lo en la participación como en el número de cargos que van a estar en disputa, es indudablemente la elección más grande de la historia hasta este momento. Veinte mil setecientos ocho cargos estarán en disputa el domingo dos de junio. Y luego así no está por demás que le demos una repasadita a partir de la diapositiva número siete de quiénes son los candidatos a las gubernaturas, en este caso de Chiapas y Guanajuato, y a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Hasta el momento, por lo que hemos documentado, en Chiapas Morena tendría posibilidades de llevarse el triunfo, en la Ciudad de México, Clara Marina Brugada Molina de la coalición morenista podría ganar. En Guanajuato, la situación podría cerrarse, pero lo más probable es que gane Livia Denise García Muñoz Ledo de la coalición PAMPRI PRD. En la diapositiva número ocho vemos quiénes son los candidatos y candidatas que compiten en Jalisco, en Morelos y en Puebla. En el caso de Jalisco, por ejemplo, la contienda está cerradísima entre Claudia Delgadillo González de la coalición morenista y Jesús Pablo Lemus Navarro del partido Movimiento Ciudadano. En este momento están prácticamente empatados y creo que todo se va a resolver el día de los comicios, pero cualquiera de los dos puede ganar en una contienda que se anticipa muy cerrada en Jalisco. En Morelos lleva una pequeña ventaja Margarita González Arabia de la coalición morenista, no es muy amplia, pero sí ha sido muy consistente. En tanto que en Puebla el morenista Alejandro Armenta Mier parece tener todas las condiciones para ganar la gubernatura. En la diapositiva número nueve vemos los candidatos en Tabasco. Ahí la ventaja del morenista Javier May Rodríguez es amplísima y sus contendientes no tienen prácticamente ninguna posibilidad de ganar. En el estado de Veracruz la contienda ha sido muy ríspida porque ha habido una guerra sucia muy fuerte del clan de las familias Yunes, porque José Francisco Yunes Orríguez es el candidato de PAMPRI y PRD contra Norma Rocío Nale García, pero las encuestas anticipan que Rocío Nale podría ganar, aunque no sabemos por qué diferencia, pero sí está perfilada para triunfar en el estado de Veracruz. Y en Yucatán la contienda va a tener un final de película también. Porque resulta que el candidato de PAMPRI y Nueva Alianza Renan Alberto Barrera Concha es un panista con mucha trayectoria, pero tiene enfrente como rival a Joaquín Jesús Díaz Mena, otro ex panista que es candidato por Morena Partido Verde y Partido del Trabajo. En Yucatán la disyuntiva es muy clara. Los PRIistas representan la tercera fuerza más importante en el estado. En los comicios de hace seis años los PRIistas sacaron 28% de votación contra 31% del PAN que ganó la gubernatura. Entonces la duda está quién se va a llevar la mayor parte de los votos PRIistas que están divididos, si el panista Renan Alberto Barrera o el morenista Joaquín Jesús Díaz Mena. En eso va a radicar el resultado y si tuviésemos que apostar, pues probablemente los momios estarían en favor de Joaquín Jesús Díaz Mena de Morena, pero va a ser una contienda sumamente cerrada también en Yucatán. En estas elecciones concurrentes se van a instalar, escuche usted, 170,308 casillas, 100,177 casillas especiales, 8,281 extraordinarias, 90,000 contiguas y 70,549 básicas. Y usted se preguntará, ¿y qué importancia tiene esta diferenciación? Bueno, las casillas básicas se instalan en las secciones que no superan los 750 electores potenciales, es decir, que tienen una lista electoral de máximo 750 electores. Cuando se rebasa ese número en esa sección electoral, cuando se rebasa ese número, entonces se instala una casilla contigua. El caso de las casillas extraordinarias son las que se instalan para atender a residentes de una sección que está en un lugar de acceso difícil o en un lugar remoto, y el propósito es facilitarle a las comunidades que viven en una zona muy abrupta que puedan acudir a votar el domingo. Esas son las casillas extraordinarias. En tanto que las casillas especiales son las que se instalan para las personas que van de paso en algún estado. Por ejemplo, si usted es de Jalisco y está en la Ciudad de México, usted solamente podría votar en una casilla especial y solo podría votar para presidente de la República, por ejemplo. Entonces, para eso son las casillas especiales. Así rapidito, para terminar, el Instituto Nacional Electoral va a coordinar 12 conteos rápidos. Es decir, el Instituto define una muestra de un determinado número de casillas que presume que son representativas para hacer una encuesta, digamos, un conteo rápido para dar resultados o tendencias electorales a los pocos minutos después del cierre de casillas. Entonces, va a haber un conteo rápido para presidente de la República, otro para senadores y otro para diputados federales, y va a haber nueve conteos rápidos en Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, donde va a haber renovación del poder ejecutivo estatal. Es decir, jefe de gobierno y gobernadores. Con estos conteos rápidos, lo que pretende el Instituto Nacional Electoral es que, acabando los comicios, cerrándose las urnas a las 20 horas, en el tiempo más rápido pertinente haya una tendencia oficial de un conteo rápido oficial que nos diga cuál es la tendencia en esa elección sin que haya motivo para equivocaciones. Y luego, es muy importante que nos vayamos a la diapositiva 16 por algo con lo que empezamos. Usted vea en esta diapositiva 16 que hay una dirección electrónica arriba, HTTPS 2.2 diagonales www.ine.mx. Para que usted verifique, verifique en qué casilla y cuál es la dirección de la casilla donde tiene que votar el domingo 2 de junio, métase a través de internet a esta dirección, que es la dirección de la plataforma oficial del INE. Así le va a aparecer. Y si usted ve en la parte inferior izquierda, dice, ubica tu casilla, proceso electoral 23-24. Ahí le va usted a picar y una vez que le pique ahí en ese ícono que dice, ubica tu casilla, le va a aparecer algo como lo que vemos en la diapositiva 17. Allí, en esta herramienta que vemos en la diapositiva 17, dice, escoja el Estado de la República. Y pues ya le, perdón, dice, escoja el país de donde está usted. Y ya le pone ahí México. ¿Por qué dice que escoja el país? Porque también va a haber urnas en los consulados de Estados Unidos, en un consulado de Canadá y en las embajadas de México, en París, Francia y en Madrid, España. Por eso tiene que seleccionar usted un país. Luego dice, seleccione una entidad federativa. Si en el caso de seleccionar, por ejemplo, Madrid o París o Francia o España, no le va a aparecer entidad federativa. Nada más le va a aparecer la dirección del consulado o de la embajada donde tendría usted que votar. Pero si vive en México, le pica en México y luego le pide que seleccione una entidad, seleccione el Estado que corresponda y luego revisa usted en su credencial cuál es la sección en la que va a votar y también pone allí el número de la sección. Vamos a la 18. Mire, aquí en la 18 vemos exactamente en qué parte de su credencial está la sección electoral en la que usted va a votar. Ahí ve que dice sección 747. No sé cuál sea el número de su sección, pero la que sea, tómela en consideración para buscar dónde está ubicada su casilla. Luego, ya que usted seleccionó México como país, puede seleccionar el Estado en el que vive, como en este caso Jalisco, y pone el número de sección, 564. Y una vez que le pique ahí donde dice buscar, le va a aparecer que la casilla 564 de Jalisco, México, corresponde a la calle Juan Escutia, número 14, en la localidad de San Miguel, en el municipio de Huachinango, en Jalisco. Luego, otro ejemplo, puede usted ponerle país, México, pero si vive en Nuevo León, le pone Nuevo León y pone la sección en la que usted vive y ahí le va a aparecer, como en este caso, calle Hidalgo, número 302, centro de Guadalupe, Guadalupe, Nuevo León. También, si vive en la Ciudad de México, hace la misma operación, pone México, pone Ciudad de México en la diapositiva 21 y pone también la sección y le va a aparecer el domicilio, como en este caso, la sección 564 en la Ciudad de México es calle A, Manzana X, sin número, Colonia Educación, código postal 4400, en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México. Y si usted va a votar en Estados Unidos, tiene que escoger Estados Unidos, le pica donde dice país y pone Estados Unidos, luego le pone la ciudad donde usted va a votar y le pone, por ejemplo, Los Ángeles, y ahí le aparece la dirección del consulado de Los Ángeles, 20401 West Sexta Avenida, Sexta Calle, Los Ángeles, California. Y lo mismo hace usted, si ya está, si va a ir a votar a Madrid de España, si vive en España o cerca y quiere votar en la Embajada de Madrid, también le pone país España, Ciudad Madrid, y ahí viene el domicilio de la Embajada de México en España, que está en carrera de San Jerónimo 46 en Madrid. Y lo mismo puede hacer en el caso de Canadá o en el caso de París, Francia. Y con esto terminamos hoy Puntos y Comas. Muchas gracias por su atención. Mañana por aquí nos encontraremos. ¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Se va haciendo cada día más próxima a la fecha en la que tendremos que ir a las urnas. Faltan exactamente nueve días, nueve días para esa fecha importante en donde todos podremos ejercer nuestro derecho, pero también cumplir con la responsabilidad de ser partícipes de la decisión de lo que esperamos que suceda en el país los próximos tres y seis años. Tres, digo, en el caso de alcaldes, de diputados locales o federales, y seis años en lo que corresponde a la votación para senadores y para presidente de la República, y en algunos casos específicos para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y para nueve gubernaturas que también estarán en juego. Pero mientras eso sucede, vale la pena irnos aproximando a la realidad del país con base en estadísticas que nos dicen por dónde va a andar la actividad electoral el domingo 2 de junio. En la última encuesta sobre cultura cívica realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el famoso INEGI, hay datos que reflejan la vocación democrática y participativa de los mexicanos, pues el 91.5% de los ciudadanos de 18 años y mayores declaró tener credencial de elector vigente, pero las mujeres superan a los varones con un 2% más de personas que están en posibilidades de acudir a las urnas el domingo 2 de junio del 2024. La encuesta nacional de cultura cívica 2020, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 25.113 viviendas de todo el país, también registra que a nivel nacional el 95.6% de la población de 60 años de edad y mayores cuenta con credencial de elector vigente. Es el porcentaje más alto por segmento de edad. Los adultos de 60 años y mayores son los que tienen el índice más alto de personas credencializadas que están en posibilidades de ir a votar el domingo 10 de junio. Bueno, de igual manera, es la región sureste zona maya del país la que tiene el más alto índice de ciudadanos que declararon tener credencial de elector vigente. Ahí el 93.5% de esta región tiene su credencial preparada para participar en los comicios. Esta región, la región que se denomina, así la denomina el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para fines de este estudio, esta región sureste zona maya incluye los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Solo para que tengamos una explicación sobre el potencial electoral del sur sureste del país, habría que anotar que el porcentaje más alto de participación electoral en el país entre la población de 20 años de edad y mayores en los comicios presidenciales del domingo 1 de julio del 2018 la más alta participación se registró en la región maya un conjunto de estados en los cuales el partido morena suele tener votaciones muy significativas. Es más, en la última elección del 2018, la elección de presidente la votación más fuerte, más representativa y más significativa de Morena fue en esta región, región sureste zona maya en esos estados como Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y le podemos sumar también a este conglomerado de estados el estado de Veracruz que también le da muchos votos al partido Morena en el sur sureste de la república. Si vemos la diapositiva número 4, veremos gráficamente la representación de que a nivel nacional el 91.5% de la población de 18 años de edad y mayores contaba con credencial de elector vigente eso es lo que la gente declaró, 91.5% dice yo tengo mi credencial de elector y estoy preparado para votar a nivel nacional el 92% de la población de mujeres eso lo vemos en la siguiente diapositiva el 92.4% de la población de mujeres de 18 años de edad y mayores declararon que tenía credencial de elector vigente si vemos esa diapositiva, la número 5, nos vamos a dar cuenta que las mujeres son dos puntos porcentuales más las que tienen su credencial preparada para votar y para acudir a las urnas el domingo, el domingo 2 de junio además ya hemos comentado con ustedes el antecedente de que en la última elección presidencial el voto de las mujeres representó un 10% más que la participación de los varones en la diapositiva número 6 vamos a ver que a nivel nacional el 95.6% de la población de 60 años de edad o mayores también declaró que contaba con credencial de elector vigente ¿por qué esto es importante? porque ese es el segmento de edad donde más personas están preparadas para votar y es donde regularmente la gente tiene una mayor participación cívica el segmento de personas de 60 años y más y usted lo sabe también porque esto no es ninguna ciencia todos sabemos que entre los adultos mayores entre las personas de 60 años y mayores está también la reserva de votos más fuerte para el partido en el gobierno para Morena y para sus aliados y usted ve ahí muy gráficamente que las personas de 60 años y más son las que tienen más en regla su credencial de elector para acudir a los comicios del domingo 2 de junio 95.6% de cada 100 personas casi 96 personas de cada 100 están preparadas para votar en este segmento de 60 años y más y usted sabe que este segmento es muy importante particularmente para quienes apoyan al partido Morena luego es muy importante también observar cuáles son las regiones del país en donde la gente dice que está mejor preparada para votar y que ya tiene su credencial de elector porque aquí el asunto no es solamente que la gente diga no, yo sí quiero votar y me gustaría votar no, el asunto es tiene usted su credencial de elector en regla para acudir a las urnas si no la tiene en regla no puede participar y aquí vemos con mucha claridad que es en la región sureste zona maya región sureste zona maya del país la que tiene el más alto índice de ciudadanos con credencial de elector vigente el 93.5% en la región sureste zona maya que incluye Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán una región muy proclive a Morena es donde los ciudadanos expresaron que tienen el más alto índice de credenciales de elector vigentes y preparadas para acudir a las urnas y luego de ahí podemos deducir también cuáles son las que tienen menos credenciales vigentes y vemos que la región centro Mesoamérica Central así la define el INE el INEGI, perdón el Instituto Nacional de Estadística y Geografía es justamente la región de la Ciudad de México del Estado de México de Hidalgo y de Morelos donde la gente declara que tiene un índice de con base en lo que la gente declara se puede concluir que esta región tiene un índice de credenciales de elector vigentes del 89.7% de cualquier manera lo que hace muy interesante y muy fuerte el voto en esta región central de Mesoamérica Central es que en esta región se encuentra el Estado de México que es la entidad del país que tiene más votos potenciales y también la Ciudad de México que es la segunda región que tiene más votos potenciales no están en la misma circunscripción electoral pero sí están en la misma región de la manera como lo segmentó el INEGI y es en esta región centro Mesoamérica Central donde el porcentaje de personas credencializadas es más bajo que en cualquiera de las otras cinco regiones que están consideradas en este estudio del INEGI y luego el porcentaje más alto de participación electoral en el país entre la población de 20 años de edad y mayores en los comicios presidenciales del domingo 1 de julio fue justamente en el 1 de julio del 2018 la región que tuvo mayor participación de acuerdo con lo que declaró la gente en esta encuesta del INEGI sí fue justamente la región maya y esto lo vemos en la diapositiva número 8 la zona maya tuvo de acuerdo con lo que declararon las personas en esta encuesta que hizo el INEGI a 25 mil 113 ciudadanos el 86.2% de quienes tienen credencial de elector en esta región de zona maya acudieron a las urnas es la participación más alta que se dio en los pasados comicios presidenciales en la región de Campeche Chiapas Quintana Roo Tabasco y Yucatán por eso en un principio les decía que la reserva el granero de votos de la república es esta región sureste zona maya y es también la región que hace más fuerte el voto del partido morena y luego nos podemos ir al extremo opuesto en la diapositiva número 9 vemos que el porcentaje más bajo de participación electoral en el país entre la población de 20 años de edad y mayores este no es un estudio del Instituto Nacional Electoral es una encuesta que hizo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y se refiere en este caso particular a las personas que viven en cada una de las seis regiones que el INEGI seccionó y la participación que la gente declara en esas regiones usted sabe que estos son hechos concretos declarados por la gente no es una encuesta para medir la participación sino para medir la forma como la gente participó y aquí vemos por ejemplo que la región que tuvo menos participación electoral en los comicios del domingo 1 de julio del 2018 fue Mesoamérica Occidental ¿cuál es Mesoamérica Occidental? bueno pues es el centro occidente de la república que incluye los estados de Colima Guanajuato Jalisco Michoacán Nayarit y Querétaro esta región es la región donde se atrinchera más fuerte el partido acción nacional y también donde tiene tiene más fuerza el partido movimiento ciudadano por una razón muy concreta Guanajuato y Querétaro son dos estados de la región de Mesoamérica Occidental pues donde el PAN tiene cosecha de votos muy elevada y usted sabe que Jalisco es el corazón de la fuerza electoral del partido movimiento ciudadano y en esta región segmentada por el INEGI donde la participación fue del 76.7% sobre la base de lo que la gente declaró es decir lo que la gente dice que hizo en los comicios del 18 nos dice que fue de las seis regiones en las que el INEGI dividió el país la que tuvo más baja participación y la que tuvo la participación más alta ya se lo habíamos observado en la anterior diapositiva fue la región zona maya con 86.2% de participación declarada por los habitantes de esa región ahora bien aunque esta es una encuesta a nivel nacional que se realiza cada cuatro años la última medición que hizo el INEGI en el año 2020 es que Morena tendría en el país un respaldo digamos una identidad con los ciudadanos que representaría el 21% el 21% de las personas de 15 años de edad y mayores el 21.7% de todo el país expresó en esta encuesta del INEGI que ellos son simpatizantes de Morena y luego vea usted el caso del PRI y del PAN que en ese momento los ciudadanos expresaron 10.9% simpatía por el PRI y 10.3% simpatía por el PAN sin embargo ya lo hemos visto a través de las encuestas que se han estado publicando ponga usted desde enero hasta la fecha pues los porcentajes han variado mucho porque se consolidó la presencia de Morena en los últimos años y por qué Morena se consolidó y tiene más presencia y tiene más respaldo en el país por una razón de números muy elemental usted sabe que en la última elección intermedia la que se realizó en el 2021 se jugaron 15 gubernaturas en el país y de esas 15 gubernaturas Morena ganó 12 entonces a partir del 2021 Morena se fortalece y eso modifica sustancialmente este dato de antes del 2021 aquí dice que 21.7% simpatizaría con Morena probablemente en este momento la simpatía que tendría que considerarse al de arriba incluso del 40% con base en las encuestas que aquí mismo en puntos y comas hemos compartido con todos ustedes luego el 52.3% de la población de 15 años de edad y mayores considera algo que es vergonzoso que es muy frecuente la compra de votos en las elecciones en México ahí estamos viendo la diapositiva número 11 y ahí vemos por ejemplo que el 52.3% de los ciudadanos considera que es muy frecuente la compra de votos pero a ese 52% le podemos agregar el 26% estamos hablando 52, 62 72, 78% entre muy frecuente y algo frecuente 78% más o menos el 78% de los ciudadanos considera que en este país hay compra de votos en los procesos electorales y también un 45.9% de los ciudadanos que declararon al Inegi considera que el gobierno utiliza recursos públicos para favorecer a sus partidos políticos y en este caso se refiere al gobierno que puede ser el gobierno municipal pueden ser los gobiernos de los estados o puede ser el gobierno federal usted sabe que hay una enorme diferencia y ahí es muy muy diferente la reacción de los diferentes gobiernos con respecto a los comicios en sus áreas geográficas hay municipios que apoyan a sus candidatos de manera ilegítima lo mismo sucede en algunos estados donde de repente empiezan a dar apoyos a la gente en plena campaña electoral pero lo que mide lo que mide el Inegi es que el 52.3% de los mexicanos consideran que es muy frecuente la compra de votos y algo frecuente lo considera el 26.4% lo que nos da más o menos un promedio del 78% de personas en este país dicen que el voto se compra en algunos estados en algunos procesos electorales también hay un dato que me llamó la atención es que el Inegi no sé si lo pregunta de esa manera o de otra pero el 41.8% de los secuestrados por el Inegi considera que los ricos compran las elecciones es decir la gente que tiene dinero y que tiene poder compra las elecciones o las moldea a su voluntad con el poder de su dinero y luego nos vamos al otro extremo y solo el 18.7% de la población de 15 años de edad y mayores considera que en México los votos si se cuentan limpiamente es decir casi 19 de cada 100 ciudadanos creen que los votos si se cuentan limpiamente en el país pero hay otro dato que es muy revelador de la desconfianza que la gente tiene en algunas instituciones fíjense ustedes en este dato el 11.2% de los encuestados considera que las autoridades electorales son justas o sea solo 11 ciudadanos de cada 100 consideran que la autoridad electoral bien sea estatal o federal es justa en el momento de juzgar ciertos procesos o situaciones que se presentan en las contiendas electorales y finalmente bueno finalmente vamos a otro dato que también es muy revelador porque en el segmento de personas de 30 a 59 años es en el que está más enraizada la certeza de que en la elección hay compra de votos el 54.6% de las personas que tienen entre 20 perdón entre 30 y 59 años 30 y 59 años 54.6% es el porcentaje más alto son los que consideran que la compra de votos es un verdadero problema en el país y en el otro extremo en el segmento también de 30 a 59 años de edad es el que está más convencido de que el gobierno utiliza recursos públicos para favorecer a sus partidos y se refiere a gobiernos a gobiernos de municipales estatales o incluso el gobierno federal pero la percepción en este segmento de personas de 30 a 59 años es el más alta la percepción es la más alta con el 49.8% este segmento de la población dice no en México los gobiernos si favorecen a sus partidos y luego nos vamos a la diapositiva número 15 porque en esta diapositiva número 15 vemos que es en la región de Mesoamérica central donde el mayor porcentaje de las personas de 15 años de edad y mayores considera que es más frecuente la práctica de la compra de votos es decir en qué región del país la gente piensa que se compra más el voto bueno pues en Mesoamérica central que corresponde a la zona central de la república en el área de la ciudad de México en el estado de México en Hidalgo y en Morelos es donde está el porcentaje mayor de personas que consideran que se compra el voto el 57% de la gente que vive en la ciudad de México en el estado de México en Hidalgo y Morelos dicen que ahí se compra el voto en tanto que el índice menor de desconfianza con respecto a la compra del voto se mide en Mesoamérica occidental que corresponde al centro occidente de la república donde están los estados de Colima Guanajuato Jalisco Michoacán Nayariri Querétaro ahí el porcentaje de personas que piensan que se compra el voto es más bajo es apenas del 46.5% esto que acabamos de ver nos da una radiografía muy clara de cómo los mexicanos procesan las cuestiones electorales y de los índices de cultura cívica que la gente tiene en la forma como analiza o procesa los procesos electorales pero hay dos datos concretos el sur sureste el que corresponde a la zona maya Campeche Chiapas Quintana Roo Tabasco y Yucatán es el que tiene los más altos índices de participación declarada por los propios ciudadanos en esta encuesta nacional de cultura cívica realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y con esto cerramos hoy puntos y comas mañana por aquí nos encontraremos gracias y buenas noches qué tal amigos nos da muchísimo gusto que nos acompañen en puntos y comas este segmento de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024 ya sabe usted en qué distrito electoral vive ya identificó la casilla donde va a depositar su voto ya sabe a qué circunscripción electoral pertenece y en su momento por qué diputados plurinominales tendría que votar bueno si no tiene todavía esos datos hay información importante que podemos compartir para que usted tenga una idea razonable de cómo está distribuida de la república y dónde tendría que considerar usted su voto en razón de los candidatos y los partidos que van a contender y sobre todo los estados que se van a aglutinar en las cinco regiones electorales donde se va a votar por diputados plurinominales y donde el porcentaje de votos será determinante para la distribución de 40 diputados de representación proporcional en cada una de esas cinco regiones pero también hay otros detalles que es importante que compartamos con ustedes cómo la concentración de los distritos y del voto en un número determinado de entidades va a definir muchísimas cosas en razón también de quienes gobiernan y administran esas entidades federativas porque fíjese usted en lo siguiente los diez estados de la república los diez estados de la república que tienen más población concentran ciento ochenta de los trescientos distritos electorales del país lo que representa el sesenta por ciento de las trescientas curules de mayoría relativa que estarán en juego en los comicios del domingo dos de junio del dos mil veinticuatro es decir hay diez estados que concentran el sesenta por ciento de los distritos electorales y por eso el voto de la gente en esos estados será muy importante en la medida en que sea copiosamente amplio para elevar el porcentaje que se requiere para la distribución de los diputados plurinominales no se trata solamente de que un partido gane un distrito sino que gane el distrito con amplitud para que esa votación muy muy abundante sirva para incrementar la votación de la región de la circunscripción electoral en donde se reparten los cuarenta diputados plurinominales en cada una de esas cinco regiones bueno de entrada quien tiene una ventaja significativa en estos diez estados que electoralmente son los más potentes quien tiene una ventaja significativa es el partido morena que gobierna siete de estos diez estados electoralmente más importantes ¿cuáles son esos estados? mire vamos viendo primero la diapositiva número cuatro Luis por favor en esta diapositiva número cuatro va usted a ver en general cómo están distribuidos los distritos electorales usted sabe que hay trescientos distritos electorales donde debemos votar por candidatos que deben ganar por mayoría relativa es decir el que saque más votos en determinado distrito es el ganador pero esos votos que emitimos en favor de los diputados de mayoría relativa se presumiría que también al mismo tiempo que votamos por los diputados de mayoría relativa debemos votar por los diputados de representación proporcional entonces en la medida en que la participación sea más elevada los partidos que participan en la repartición de los diputados plurinominales tendrán posibilidades de llevarse más diputados de representación proporcional y también ha habido cambios en la distribución de los distritos por ejemplo ¿qué cambios importantes hay? podemos ver el caso de la Ciudad de México por ejemplo que tenía en los comicios anteriores tuvo 24 distritos electorales y en esta contienda del domingo 2 de junio solamente va a tener 22 distritos electorales porque de acuerdo con el último censo de población el censo que hace el Instituto Nacional de Geografía Estadística el INEGI el censo del 2020 que es el último que se hizo el censo se hace cada 10 años de acuerdo con ese censo la Ciudad de México perdió habitantes y por esa misma razón disminuyó el número de distritos electorales de la Ciudad de México de 24 bajó a 22 como lo vemos en la tabla que está en pantalla más o menos cada distrito electoral tiene un promedio de 270 a 300 mil ciudadanos esto significaría que en comparación con las elecciones del 2021 simplemente la Ciudad de México tuvo una merma como de alrededor de 600 700 mil habitantes y eso lo hizo perder dos distritos electorales y en lugar de tener 24 diputados federales la Ciudad de México nada más va a tener 22 diputados federales de mayoría relativa otro estado que a la inversa se benefició es el caso por ejemplo de Nuevo León Nuevo León en los comicios del 2021 solamente tuvo 12 distritos electorales pero al aumentar su población al aumentar su población Nuevo León subió de 12 a 14 distritos electorales esto que significa bueno pues que políticamente Nuevo León va a tener más fuerza política en el Congreso porque en lugar de tener solo dos diputados federales tendrá 14 en lugar de tener 12 diputados federales tendrá 14 diputados federales y por supuesto al aumentar la votación en el estado de Nuevo León el estado de Nuevo León va a contribuir a que la región en la que esté incluido las circunscripciones en que esté incluido pues el partido que logre más votos en esa región va a tener más diputados plurinominales al aumentar la contienda al aumentar la competencia al aumentar los distritos presumiríamos que debe haber más votación y hay otros estados que perdieron distritos Baja California perdió un distrito Coahuila perdón Baja California ganó un distrito Coahuila ganó un distrito también ganó un distrito más el estado de Puebla que subió de 15 a 16 Querétaro subió de 5 a 6 distritos lo mismo sucedió en Yucatán que de 5 subió a 6 distritos hubo algunos cambios importantes que modificaron la fuerza electoral y la fuerza política de algunas entidades y vemos la tabla número 5 y aquí vemos con toda claridad cuáles son los estados que electoralmente son más poderosos en razón de los distritos electorales que tienen ahí ve usted por ejemplo que el Estado de México tiene 40 distritos electorales y por lo tanto en esa entidad se eligen 40 diputados de mayoría relativa en la Ciudad de México como le explicábamos nada más va a haber 22 distritos en Jalisco no hubo cambios sigue teniendo 20 distritos electorales Veracruz tenía 20 distritos electorales pero al perder población bajó a 19 distritos electorales Puebla tiene 16 distritos Guanajuato 15 Nuevo León 14 Chiapas 13 Michoacán 11 y Oaxaca 10 estos son los estados que tienen más distritos electorales de 10 distritos para arriba suman 180 de esos 180 distritos electorales representan el 60% de los 300 distritos de mayoría que se van a jugar el domingo 2 de junio del 2024 y aquí ve usted una tendencia muy clara con respecto a cuáles partidos son más fuertes y tendrían más posibilidades de obtener más triunfos de mayoría vemos que el estado de México que es el más grande de la república luego sigue la ciudad de México en segundo lugar los gobierna actualmente Morena también Morena gobierna el estado número 4 en cuanto a población y distritos también el número 5 el 8 que es Chiapas el 9 que es Michoacán y el 10 que es Oaxaca y en tanto que el Partido Acción Nacional solamente tiene uno de estos 10 de estos 10 estados donde hay más distritos electorales que es el estado de Guanajuato con 15 distritos está el caso de Jalisco por ejemplo donde gobierna Movimiento Ciudadano y en ese estado de Jalisco la contienda va a ser muy cerrada hasta el momento todas las tendencias en cuanto a ejercicios de encuestas nos dicen que la contienda va a ser cerrada que no va a haber una gran diferencia entre el candidato de Movimiento Ciudadano Pablo Lemus y la candidata de Morena que en este caso podría obtener una votación lo suficientemente fuerte como para comprometer la presencia de Jalisco en el Congreso Federal en la elección del 2021 por ejemplo el Movimiento Ciudadano ganó en Jalisco 7 de 20 distritos de mayoría relativa no se puede predecir cuántos distritos pueda ganar en la próxima contienda porque el resultado se anticipa que podría ser muy cerrado y en el caso de Maboleón no se puede descartar que el PRI y el PAN le arrebaten una buena cantidad de distritos a Movimiento Ciudadano y que de esos 14 distritos también Morena pueda ganar 3, 4 o 5 distritos entonces como ustedes pueden ver la posición que tiene Morena con respecto a conseguir más triunfos de mayoría en estos 10 estados más fuertes electoralmente en el país pues es bastante alta por la expectativa de que gobierna 7 de estos 10 estados poderosamente electorales y luego ya nada más para que usted ubique dónde va a estar jugando electoralmente en la diapositiva 6 vemos en general cómo están integradas las 5 regiones electorales se llaman circunscripciones electorales se llaman así por una razón porque en cada circunscripción electoral se reparten 40 diputados de representación proporcional es decir 40 por cada región dan un total 200 diputados plurinominales de representación proporcional estos diputados se reparten con base en el porcentaje que cada partido logra en cada una de estas regiones en este caso los partidos van de manera separada o sea por ejemplo aquí no 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 opera en este caso el asunto de las coaliciones porque cada partido por separado de acuerdo con el porcentaje de votos es el número de diputados plurinominales que les tocan y de esa manera como no hay coaliciones entonces el voto duro de los partidos es el que determina el porcentaje que les da 2 3 5 13 15 18 diputados plurinominales hasta donde les alcance con el porcentaje que logren acumular en la suma de las votaciones de diputados plurinominales de todos los estados que integran cada una de las regiones y ahí ve usted cómo están distribuidos los estados en cada una de estas regiones la circunscripción uno tiene por cabecera Guadalajara la circunscripción dos tiene por cabecera Monterrey la circunscripción tres tiene cabecera en Jalapa Veracruz la cuatro tiene cabecera en la Ciudad de México y la circunscripción cinco tiene cabecera en Toluca de Lerdo en el Estado de México y nada más sin detenernos mucho nada más para que usted tenga el panorama claro en la circunscripción uno usted puede ver por ejemplo que está integrada por ocho estados de esos ocho estados que usted está viendo en pantalla en la diapositiva número siete en la diapositiva número siete vemos que la circunscripción número uno tiene ocho estados y que de esos ocho estados cinco son gobernados por el partido Morena eso evidentemente le da a Morena una muy buena posición para buscar un buen porcentaje de votos en la suma total de las votaciones en estos ocho estados para buscar la mayor cantidad posible de diputados plurinominales cuarenta se distribuyen en esta región con base en los porcentajes y los estados que la integran son los que usted ve en pantalla cinco de ocho son gobernados por Morena y esta región tiene una votación potencial de veinte millones quinientos treinta mil ciudadanos con credencial para votar de acuerdo con la última lista de lista nominal de electores que actualizó el INE el Instituto Nacional Electoral en esta región en la circunscripción uno con treinta y nueve triunfos de sesenta posibles Morena y sus aliados tuvieron un porcentaje de efectividad del sesenta y cinco por ciento en la primera circunscripción esto lo vemos con toda claridad en la diapositiva número ocho ahí vemos los diputados federales de mayoría relativa que ganaron los partidos en esta primera circunscripción electoral Morena por ejemplo en coalición con el partido verde y el partido del trabajo ganó veintinueve diputados de mayoría relativa en esta en esta región y solito Morena como partido de manera separada ganó otros diez diputados de mayoría relativa de tal manera que de sesenta diputados de mayoría relativa que estuvieron en juego en esta región Morena ganó treinta y nueve en los comicios del domingo seis de junio del dos mil veintiuno luego la segunda circunscripción está integrada por Aguascalientes Coahuila Guanajuato Nuevo León San Luis Potosí Tamaulipas y Zacatecas como lo vemos en la diapositiva número nueve en esta región Morena solamente gobierna tres de siete estados el PAN gobierna Aguascalientes y Guanajuato y Nuevo León es gobernado por el partido Movimiento Ciudadano esta es la región donde regularmente ha estado más flojita la votación de Morena aunque puede mejorar en los comicios de este año porque en esta región estaba el estado de Querétaro que ahora fue cambiado de la circunscripción número dos a la circunscripción número cinco es decir aquí se debilitó la fuerza del PAN y eso podría ayudar a que Morena mejorara su porcentaje de votos en la elección anterior lo vemos en la diapositiva con veinte de sesenta y dos triunfos posibles Morena y sus aliados tuvieron un porcentaje de efectividad del treinta y dos punto veinticinco por ciento y en esta región el PAN y sus aliados sumaron cuarenta y dos triunfos de mayoría es donde más diputados de mayoría ganaron en la elección anterior para un porcentaje de efectividad del sesenta y siete punto setenta y cuatro por ciento no creo que se repita este porcentaje alto en los comicios del domingo dos de junio y si creo que la posición de Morena va a mejorar muchísimo en la circunscripción número dos la segunda circunscripción vamos a la diapositiva once porque ahí vemos cuántos estados están en la circunscripción número tres y ahí vemos que están Campeche Chiapas Oaxaca Quintana Roo Tabasco Veracruz y Yucatán usted ya habrá notado que seis de los siete estados son gobernados por el partido Morena lo que le da una posición de privilegio y en esta región en la tercera circunscripción Morena ganó cincuenta y cuatro de sesenta distritos de mayoría para un porcentaje de efectividad del noventa por ciento esta es la región donde Morena gana más diputados y ahí están los estados de Campeche Chiapas Oaxaca Tabasco Veracruz Quintana Roo Yucatán y luego la circunscripción número cuatro la cuarta circunscripción tiene la ciudad de México Guerrero Morelos Puebla Tlaxcala e Hidalgo y como usted ya vio los seis estados son gobernados por Morena lo que le da todas las ventajas aquí en esta región en la pasada elección del dos mil veintiuno en la cuarta circunscripción con cuarenta y cuatro de sesenta y tres distritos de mayoría relativa ganados Morena tuvo aquí un porcentaje del sesenta y nueve punto ochenta y cuatro por ciento que muy probablemente podrá mejorar el dos de junio y finalmente la quinta circunscripción electoral tiene los estados de Colima Estado de México Michoacán y Querétaro que es panista tres de cuatro estados los gobierna Morena con la ventaja de que Morena gobierna aquí el estado más grande de la república el que tiene potencialmente trece millones de votos lo cual nos hace presumir que en esta circunscripción Morena puede tener una gran oportunidad de ganar muchos muchos distritos de mayoría relativa de los cincuenta y nueve que van a estar en juego y también llevarse la mayor parte de los diputados plurinominales en la elección anterior con treinta y cinco de sesenta y dos distritos de mayoría relativa ganados Morena y sus aliados tuvieron una efectividad del cincuenta y seis punto cuarenta y cinco por ciento pero note usted por ejemplo que en esta circunscripción en las elecciones anteriores por ejemplo la coalición la coalición PAN-PRI-PRD logró quince diputados de mayoría relativa en esta región y eso le ayudó muchísimo a la coalición opositora ahora probablemente no logren los mismos números porque el PRI se debilitó muchísimo en el Estado de México donde perdió la gubernatura y finalmente nada más como una recapitulación de todo lo que sucedió en los comicios anteriores vemos en la diapositiva dieciocho lo siguiente vea usted nada más la parte baja de la tabla aquí vemos los cuarenta diputados diputados plurinominales que se repartieron en cada región si usted nota por ejemplo en la región uno en la región uno tres cuatro cinco y cinco uno tres cuatro y cinco Morena fue el partido que más diputados plurinominales ganó y vea que en la segunda circunscripción el PAN ganó más diputados que Morena trece contra once esta situación se va a revertir en los comicios del dos de junio y muy probablemente Morena termine siendo el partido que más pluris gane y probablemente también aumente mucho mucho la cantidad de diputados plurinominales de representación proporcional que se va a llevar en cada una de las cinco regiones donde se reparten cuarenta diputados pluris por cada región y finalmente los números totales usted seguramente recuerda que el PAN en la pasada elección del 21 ganó 115 diputados entre pluris y de mayoría Morena ganó 196 el partido verde 44 el partido del trabajo 38 el PRI logró 71 número que difícilmente va a repetir a lo mejor en lugar de 71 saca 30 35 el partido de la revolución democrática tuvo 13 diputados hace tres años probablemente se quede con 4 o 5 en fin todos estos números van a cambiar por qué porque la situación geográfica de los partidos la influencia geográfica política electoral y de gobierno de los partidos se modificó muchísimo y desafortunadamente para la oposición Morena va a llegar muy fuerte a estos comicios de diputados de mayoría relativa con esto concluimos hoy puntos y comas gracias por su atención nos vemos por aquí el próximo lunes Chau